38 Volvemos al original Donde Dios desea Este 2020 Usted tome una determinación Diga determinación Tome una determinación para este 2020 Y como les decía ahorita Metas a corto plazo, metas a largo plazo A 5 años, 5 años Donde estaré yo Que yo quiero hacer de aquí a 5 años Porque yo recuerdo Que yo, parece que fue ayer Que llegué a esta nación Y ya llevo 10 años aquí Es así Kevin Parece que fue ayer que estuvimos aquí Y ya llevamos años Y yo recuerdo que cuando yo llegué Y se los digo rápidamente A modo de testimonio Nosotros como familia Que entendimos como funcionaba esto aquí A pesar de que ya mi esposa y yo Habíamos viajado a esta nación antes Pero no entendíamos Como funcionaba en realidad Nos trazamos una meta Y yo les dije Mira Vamos a vivir un año Un ejemplo Esa fue una meta familiar Recuerdan aquellos Eran mis niñas más pequeñas Vamos a vivir un año Un condominio En un apartamento Después nos vamos a mudar A una casa Al otro año Por supuesto Hay que trabajar Bueno Y a los 5 años Nos vamos a comprar una casa ¿Recuerdan? Bueno Agradecemos a Dios Que han pasado 10 años Pero nos enfocamos Por lo menos ¿Están aquí conmigo? Es cuestión de determinación Y es cuestión De poner las cosas En las manos de Dios Y dejar que Dios nos dirija Es cuestión de obedecer Es cuestión de enfocarte Porque todo es posible Cuando Dios todo se puede Amén Y Él no abandonará La obra de sus manos Recuerda Que a pesar de que sea La persona Por ejemplo Yo puedo ser la persona Más pesada del mundo Pero Dios me soporta ¿Por qué? Porque su misericordia Es para siempre Esa es la Mira Esa es la carencia Que yo tengo Amén Pero su misericordia Es para siempre Me acepta tal como soy Me perdona tal como soy Y me ama tal como soy Así que no importa Quien tú seas No importa lo que sea No importa Lo que te hayas equivocado No importa No importa lo que te hayas metido No importa si te hayas atravesado En las patas de los caballos De ahí te librará Jehová Porque Él es tu Salvador Porque Él te ama Y porque Él todavía No ha cumplido el propósito en ti Y te está alineando Te está alineando A su propósito Te está alineando A lo que Él quiere lograr contigo Iglesia Todo es posible en Dios Amén Todo es posible en Dios No mire al que ha prosperado Ni mire al que no ha prosperado Mírese usted Y mire a Dios Y usted es único para Dios Es más Su huella es única Nadie tiene su huella Ni los gemelos tienen la misma huella Porque Dios lo hizo único Me hizo único a mí Te hizo único a ti Te hizo único a ti Dios va a cumplir contigo El motivo por el cual Él todavía te tiene aquí en esta tierra Y no quiero dar testimonio Del pastor que iba a orar Para que se llevara Todas aquellas personas Que pasaban todos los domingos Al frente a orar Pues no tenían propósito en la vida Habían unos cuantos hermanos Que cada vez que se hacía el llamado Para orar en el altar Esos hermanos pasaban al frente Pues siempre estaban enfermos Y un día el pastor dijo Gracias Señor Que están todos aquí Padre Llévatelos a todos Mátalos a todos Llévatelos Recógetelos Se mueran todos ahora mismo En el nombre de Jesús Entonces hermanos El único propósito que tiene Es venir los domingos Para que oren por ahí Que están enfermos Por supuesto que no Eso es un testimonio Yo no soy eso Pero yo sí sé hermano Que usted está aquí Usted respira ¿Cuántos respiran aquí? Dios está esperando algo de ti Aún De los que están en la calle Aún del drogadicto Del alcohólico Dios todavía tiene paciencia Con ellos Esperando por ti Y por mí Para que le vayamos a hablar Y le mostremos el amor de Cristo Y rescatarlo Y restaurarlo E injertarlo Al tronco original De hacer Y a darle el conocimiento De que ellos están todavía vivos Porque sus misericordias Son para siempre Y porque Él tiene un propósito Con ellos Porque Dios Tuvo paciencia De mí De mi esposa Cuando andábamos en la calle ¿Verdad? Pero nos trajo Sus caminos Nos tuvo paciencia Porque no entendíamos Pero cuando vinimos Al Señor Dios nos dijo Yo tengo un propósito Con ustedes Y los voy a cumplir Y a partir de ahora No los voy a dejar Ni los voy a desamparar Pero ¿saben qué? A pesar de como tú eres Elena Yo tengo misericordia de ti A pesar de como tú eres Pedro Yo tengo misericordia de ti Kevin Dios tiene misericordia de ti Lo mejor está por acontecer Porque Él tiene misericordia Todavía nos falta mucho Para aprender Pero Él tiene misericordia Lidia Él tiene misericordia Sus misericordias Son nuevas cada mañana Y Él Te perfeccionará Hasta el fin Porque eres su hija ¿Cuántos son hijos Aquí en esta noche? A todos hermanos Él perfeccionará Nuestras vidas Él sabe que somos imperfectos Y Él nos ama tanto Que hasta la sangre La dio en el Calvario 2020 La vida va a seguir igual Ah, porque ese mismo cantante Tiene una canción La vida sigue igual Fíjate tú Oye, ¿qué clase cantante Ese chico? Y es capaz que iba a estar Ya cantado esa canción Tropecé de nuevo Con las mismas piedras Oye, ¿qué tú? Perdón La vida sigue igual Pasó el 2010 El 2011 El 2012 Estamos en el 2020 Y la vida sigue igual Explícame Y estamos aquí todavía ¿Qué clase de misericordia La de Dios? Amén ¿Qué clase de misericordia La de Dios? Hermano Yo miro para allá Veo el BNC Veo 500 personas Sí, por eso Yo digo En el nombre de Jesús Ya yo lo veo Lo visualizo Amén Ahora voy a hablar Como los grandes evangelistas Del siglo XXIV Veo la vida misma Y la bendición de Dios En el nombre de Jesús Claro que sí Si pasa al frente El profetizo El 2020 es diferente La vida no puede seguir igual Sobre No Amén Algo grande viene Para mí Para mi familia Hermano Aleluya Si ahora lo entiendo Que todavía estoy aquí No porque yo soy bueno Sino porque su misericordia Es para siempre Y si estoy aquí Wow Llegó la revelación Ah mira Yo todavía no he alcanzado Algo que Dios quiere Que yo alcance Porque Él cumplirá Su propósito en mí Y sigue Estamos aquí Con un propósito Amén 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 Para la salvación Para la salvación Que es el fin De nuestra fe Amén Así que amada iglesia La Biblia La Biblia Dice claramente Jehová cumplirá Su propósito en mí Y tu misericordia Jehová es para siempre No desampares la obra De tu mano Recuerde Dios finalizará Dios realizará Dios satisfará 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 Dígalo todo Dios me perfeccionará Amén Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén 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 Aleluya Estoy seguro que en el 2020 Yo digo Satisfácerá Amén En el nombre de Jesús Gloria a Dios Así es Es que lo dije muy rápido La gente me entiende En el nombre de Jesús No y ahora el internet Cambia las palabras y todo Oye Que se inventó el interés Eso de que Escribir los teléfonos Nadie tiene foto Todo el video Yo pongo Después voy al cubo Pongo la palabra correcta Y le pongo un sellito Ahora se usa eso Hay quien corre corrido Por ir para allá Y al lado Pero bueno Por mensaje Así es Oye Tenemos que direccionarnos Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Obedecer Algo Y que Este año se va a cumplir Señor Porque aprenderé De lo que Ha sucedido En el pasado Para encaminarme En lo correcto En lo que está por venir Y sé que no estoy solo Sé que tú me tienes paciencia Me amas Y también me empoderas con el Espíritu de Dios Para lograr lo que me proponga en esta vida Amén En el nombre de Jesús Recuerde Todo lo del pasado Toda palabra negativa Todo patrón de vida Vamos a sepultarlo Cristo murió por nosotros Y nos hace una nueva criatura Nada nos puede detener Tenemos que salir adelante Tenemos a Dios Tenemos al Espíritu Santo Tenemos promesas Tenemos vida Tenemos esperanza Dios todavía nos tiene en esta tierra Eso es sumamente suficiente Para que nosotros podamos entender De que Dios va a permitir Que nosotros logremos Lo que nos hemos propuesto Si está conforme a lo que es Él Aleluya Si está conforme A su palabra Si nosotros oramos No por orgullo Ni por rebeldía Sino por obediencia En el nombre de Jesús Yo voy a orar en esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video